La Guardia Civil, junto con Policía Nacional, en el marco de la operación Relámpago, han desmantelado un grupo criminal especializado en ataques a cajeros automáticos con explosivos. Los seis integrantes detenidos sustrajeron más de 200.000 euros de dos entidades bancarias, ocasionando además importantes daños en los locales, quedando prácticamente destrozados, llegando a poner en riesgo de derrumbe el inmueble. Para los ataques, creaban un artefacto metálico que rellenaban con pólvora prensada obtenida del interior de petardos de gran tamaño, al que colocaban una resistencia y una batería que permitía la detonación. Su actividad delictiva era mucho más amplia, contando con numerosos robos con fuerza en empresas y naves industriales de Toledo, Madrid y Valencia, para los que empleaban vehículos de gran cilindrada previamente sustraídos, haciendo un total de 54 presuntos delitos cometidos por la organización criminal. CilindAME Gracias por ver el video.